Hola, mi nombre es Fiorella Gambini, muchos me conocen como La Vecina, que viene siendo el nombre de mi payasa. Tengo 15 años trabajando en el clown de manera profesional y 9 años enseñando y formando payasos. El trabajo que vamos a hacer ahora con el Centro Cultural también es un trabajo con adultos, que es lo que yo trabajo con mayores de 18 años. Y vamos a hacer un trabajo bastante profundo con respecto al descubrimiento de la técnica del clown y también un trabajo interno y de reconocimiento de uno mismo para mayor aceptación. Lo ideal es llegar a poner finalmente, cuando terminemos el taller, montar una muestra para un público, para vivir esa experiencia de trabajar finalmente números en el escenario y compartirlos con un público que se hace parte de tu mundo. Tengo uno que baja, tengo uno que entra, tengo uno que sale, tengo uno que viene, uno que se va. Tengo, 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 tengo. Soy La Vecina y vengo a invitarlos a todos a que se inscriban al taller de clown. Les va a encantar. Va a ser una de las mejores experiencias. Y además, ¿sabes qué? Vas a salir en el teatro. Ven, corre, corre a inscribirte al Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Los espero.